La Raga Ahora, ahora Se ha apagado en la mitad Cuidado, que tira, que tira En el sonzalón, hay un lujo En el sonzalón Con tu baile al rey Y se un día cerró Ani nubes a nietan, horolita de bu. Euskal nuna, euskal a, gizherin mean de bu. Euskal nuna, euskal a, gizherin mean de bu. ¡Gracias! 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 ¿Vamos a echar los pies para allá o qué? ¡Vaya! ¡Darte un poco! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 P وت se los deten� ¡Gracias! ¡Qué poco más a durar! 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 ¡Qué poco más a durar!